De inmediato nos enlazamos en conferencia de prensa en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y el desarrollo económico, que nos permita la generación de bienestar social mediante la creación de más y mejores empleos para la población, en especial los jóvenes y otros sectores vulnerables. Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar con determinación para impulsar el empleo y mejorar las condiciones económicas. Como COEP nos guiamos por los valores de responsabilidad, transparencia y colaboración, buscando siempre que nuestras acciones se traduzcan en una mejor calidad de vida para el pueblo hondureño y en una respuesta efectiva al reto de la pobreza y la migración. Por ello, reiteramos nuestra disposición de trabajar de la mano con el gobierno, juntos, siendo esta la única forma de generar nuevos puestos de trabajo, mayores emprendimientos y progreso social. Expresamos nuestra preocupación ante distintas temáticas, como la denuncia del convenio de extradición con Estados Unidos de América, ya que esto compromete la lucha contra el crimen organizado. Instamos al gobierno a dialogar con los distintos sectores sobre este tipo de decisiones, que pueden terminar afectando de manera negativa la imagen del país. Asimismo, resaltamos que lo más importante para la economía, la paz social, la certidumbre de la población y la democracia, es contar con un proceso electoral participativo, confiable y transparente, donde se respete la voluntad del pueblo hondureño. Con esta manifestación, buscamos unir esfuerzos con el gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil para garantizar un futuro próspero para Honduras. En ese sentido, presentamos nuestras propuestas basadas en dos áreas clave. Primero, defensa de la democracia y garantía de un proceso electoral confiable y transparente. La democracia es la base de una sociedad libre y próspera. En un contexto donde la confianza en los procesos electorales está amenazada en países cercanos, hacemos un llamado al gobierno de Honduras y a todas las instituciones involucradas para garantizar que el próximo proceso electoral sea transparente, confiable y justo. Es imprescindible que se respete la voluntad del pueblo hondureño y que el proceso sea guiado con los más altos estándares de imparcialidad y justicia. Segundo, la creación de empleo como prioridad nacional. La creación de empleo debe ser una prioridad nacional. El empleo digno es el principal generador de bienestar y la solución más eficaz contra la pobreza y la migración. El sector privado asume este reto, entendiendo que es esencial que el Estado y la sociedad civil colaboren en una estrategia decidida y unificada. El fortalecimiento de la inversión, tanto nacional como extranjera, debe ser un objetivo compartido, asegurando un entorno de seguridad jurídica con menos burocracia, mejor infraestructura y estabilidad macroeconómica que nos permita compartir, que nos permita competir con los otros países de la región. Al gobierno y a toda la sociedad hondureña, les reafirmamos que el sector empresarial está unido y firmemente comprometido en trabajar por el bienestar de Honduras, por el desarrollo de su gente, el crecimiento de nuestra economía y la fortaleza y la fortaleza de nuestra democracia. Juntos seguiremos construyendo un futuro próspero para todos. Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 16 días del mes de octubre del 2024. ¡Viva Honduras! Somos Honduras, somos COE. Muchas gracias. Las palabras de la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Anabel Gallardo. La lectura de esta declaratoria del sector privado hondureño denominada Unidad para el Crecimiento y Desarrollo Socioeconómico, la Generación de Empleo y el Fortalecimiento de la Democracia. Y, bueno, vamos a escuchar algunas interrogantes que se van a permitir plantear, para las cuales ya se han nombrado algunos portavoces que van a responder a estas interrogantes. Vamos en estos momentos. Buenas tardes. Presidenta, parte de esta declaratoria que han realizado los expresidentes y miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el día de ayer el presidente del Congreso Nacional también sometió la ley de justicia tributaria y ha señalado que si no se aprueba con los diputados del Congreso se buscarán otros mecanismos como el plebiscito, refiriendo o la consulta ciudadana. Gracias. Bueno, recientemente, hasta anoche, pues, entró la ley de justicia tributaria en el primer debate, el cual, pues, nosotros todavía no lo conocemos, solo lo que se presentó en el Congreso. Y nuestro llamado de atención, o sea, nuestro comentario viene de nuevo a que realmente que se pueda aprobar una ley de justicia tributaria en la cual podamos generar empleos y en la cual podamos crear condiciones para seguir invirtiendo en Honduras y para seguir invirtiendo en el país. O sea, siempre hemos sido, desde el año pasado, fuimos abiertos dentro del COEP, dentro de la empresa privada, a revisar la ley, a dar aportes con todos los sectores y que se tomen en consideración también los aportes que todos los sectores dieron, ¿verdad? Porque realmente lo que queremos es que, si de darse esta ley, que sea, pues, en beneficio de los que estamos invirtiendo en el país, de los que estamos generando empleo y de los que estamos evitando que haya más migración de jóvenes, pues, para otros países. HCH. Bien, continuamos escuchando aquí las interrogantes que se plantean a los miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y presidentes de algunas de las gremiales que se han quedado todavía acá, pues, expectantes para poder contribuir seguramente con alguna de las respuestas ante las interrogantes que se plantean. Vamos a seguir escuchando aquí las interrogantes planteadas. Esta ley de justicia tributaria, reforma constitucional de justicia tributaria, ratificación de la Convención Multilateral sobre Asistencia. Si no la aprueban con votos de diputados, aseguran que se dan con el voto popular, porque ayer sentimos que en realidad había como un enojo por parte de algunos diputados. Gracias. Responde la interrogante, Daniel Fortín, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Estudios y Alfa. Bueno, la verdad es que, como mencionó la presidente Anabel Gallardo, esto fue introducido ayer en su primer debate y nosotros tuvimos la oportunidad de conocer el dictamen de la comisión hasta anoche, igual que los diputados. En este sentido, nosotros lo que queremos ser enfáticos es de que las cifras que se manejan por parte de los interlocutores del gobierno, de que se exoneran 66 mil millones de lempiras al año, nosotros queremos decirlo claramente, que más de la mitad de esos 66 mil millones de lempiras benefician a la población, porque representan el impuesto sobre ventas que está exento en la canasta básica. Entonces, eso es sumamente importante decir, que más de la mitad es un beneficio a la población. Si nosotros vemos las cifras realmente, o sea, en beneficios a exoneraciones fiscales a empresas, es menos del 20% de los 66 mil millones de lempiras, que son contemplados en lo que es el régimen de importación temporal, las zonas libres, o sea, todas las exoneraciones que hay para beneficio de creación de empleos. Entonces, nosotros necesitamos que realmente veamos de qué estas exoneraciones vienen a contribuir a que las medicinas sean más baratas en Honduras porque no se graban los insumos médicos. Parte de los materiales escolares también están exentos. Está exento también el combustible con el que se genera electricidad en el país. Y obviamente se ha contemplado que una parte de esto es para fomentar lo que son los regímenes de importación temporal, que son las maquilas. Nosotros tenemos que estar claros que una maquila sin exoneraciones fiscales no va a seguir operando en Honduras, se va para otro lado donde le den esas exoneraciones. Entonces, nosotros no vemos claramente dónde está el beneficio fiscal o dónde va a empezar a pagar impuesto estas empresas si realmente le quitamos el beneficio se irían del país. Entonces, el venir y decir que 10 familias hondureñas se benefician con 66 mil millones de lempiras no es cierto. Estas 10 familias son las 10 familias hondureñas que trabajan en rubros que tienen algún tipo de exoneración por el beneficio que eso genera al país y por la generación de empleo y porque son necesarios tener estas exoneraciones fiscales para poder hacer crecer el negocio. Y eso es muy importante resaltarlo y además poder atraer inversión extranjera que viene a Honduras buscando esas exoneraciones. Con esto concluimos la conferencia de prensa. Bien, bueno, hasta aquí ha llegado la breve conferencia de prensa que han brindado los miembros del Consejo de Presidentes de Gremiales que constituyen al Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP. Vamos a ver si es posible aquí conversar con el director ejecutivo de COEP. Vamos a ver, vamos a ver, aquí está la presidenta y vamos a preguntarle... Apoyado pues por todas las gremiales que eso es lo que estamos buscando. Tuvimos una presentación de un consultor, ¿verdad? Que realmente pues una de las recomendaciones que nos da él y todo es que como sector siempre pues nos mantengamos unidos y esta es parte pues de este evento y de esta manifestación que hemos hecho. Y lo que quiero manifestar es eso, es una unión como sector empresarial que queremos trabajar juntos. No podemos trabajar aislados del gobierno, tenemos que estar todos juntos porque el objetivo que todos tenemos, el gobierno lo debe de tener, los tenemos nosotros como empresarios, es la generación de empleos. No queremos seguir exportando más personas, queremos seguir exportando bienes y servicios para mejorar la economía del país, para mejorar todos los índices económicos que al final el beneficio van a ser las familias hondureñas que van a tener un empleo, van a tener dinero en su bolsillo y van a poder pues vivir mejor en su familia. Presidenta, ¿y la alusión o el llamado a la defensa de la democracia y garantía de un proceso electoral confiable y transparente se debe a qué? ¿Hay temores? ¿Hay algunas señales que no le están gustando al sector empresarial de cara al próximo proceso electoral? Bueno, los temores están, hay señales pues hemos visto cuando un gobierno pues felicita al gobierno de Venezuela por el proceso electoral, entonces esos son mensajes que a nosotros nos preocupan, donde creemos pues que nuestro gobierno quiere pues un tipo de ideología pues de izquierda. Entonces nosotros por eso como hondureños queremos, hacemos ese llamado de atención pues ese llamado al gobierno de la república, a los partidos políticos, que como hondureños vivamos una fiesta electoral el próximo año, que todos vayamos al proceso electoral, que participen todos los hondureños y que también se respete pues la decisión de los hondureños para que podamos el próximo año 2025 elegir nuestras nuevas, nuestras nuevas autoridades de gobierno. ¿Hay propuestas de generación de empleo de los actuales candidatos? Bueno, nosotros todavía no hemos escuchado propuestas de los candidatos presidenciales, ¿verdad? Y ojalá pues que también nosotros como COEP abrimos las puertas para que ellos vengan pues a platicar con nosotros. Nosotros también podemos hacer recomendaciones, ¿verdad? Para ayudarles pues en sus planes de gobierno y que realmente presenten planes de gobierno en pro del desarrollo de Honduras, en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los hondureños. Gracias a la ingeniera Anabel Gallardo, es la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada que ha ampliado un poco más aquí las inquietudes que habían quedado luego de la lectura de esta declaratoria del sector privado hondureño que propone dos grandes temas que son de interés nacional. El primero, como es la creación de empleo como prioridad nacional y la segunda, la defensa de la democracia y garantía de un proceso electoral confiable y transparente. Lo que podemos informar desde el hotel donde se desarrolla este Consejo de Presidentes del COEP. Regresamos al estudio.